A través del CONICET y a través de la Universidad Nacional se ha logrado concertar este curso, esta capacitación que tiene que ver con la utilización de los últimos avances en materia de ciencia y tecnología aplicada a la práctica forense, concretamente a los análisis de laboratorio a través de un microscopio, entonces realmente estamos celebrando y esto forma parte de lo que se viene trabajando que tiene que ver con el plan integral, que tiene que ver con el pilar fundamental que es la capacitación y direccionado a profesionales de la policía científica, concretamente del laboratorio toxicológico de nuestra repartición. Sí, esto es una capacitación específica en técnicas de microscopía electrónica aplicada a las ciencias forenses. Lo que queremos es que los profesionales de acá, de la policía científica, puedan estar en contacto con los últimos desarrollos en microscopía y saber cómo se puede utilizar un aparato, un equipo que está a disposición acá en Tucumán hace mucho tiempo y que podría llevar a dar imágenes y testimonios muy valiosos en el caso de un determinado delito. Lo que requiere la policía de Tucumán, que tenemos una jefatura y un ministerio y una Secretaría de Seguridad que nos apoya totalmente y que gracias a recursos policiales está permitiendo que la policía científica crezca tanto en equipamiento, en un lugar nuevo que se va a inaugurar en los próximos meses. Se está trabajando desde hace ya dos años en dotar a la policía científica tucumana de la infraestructura y fundamentalmente de los elementos humanos, de los recursos humanos capacitados para poder dar respuesta a las exigencias, fundamentalmente del trabajo de policía judicial.